Los trajimos especialmente para todos y cada uno de ustedes, por supuesto, toda la banda seguidora de Sonido Chelsea. Este tema se llama La Ley Divina. Esto es la segunda parte de la cumbia de la nostalgia. Para todos aquellos que alguna vez los abandonó la vieja, como al Guali. Para todos aquellos que alguna vez los traicionó algún amor y después regresó llorando, arrastrándose. Eso no se llama karma. No se llama karma. Se llama La Ley Divina. Escúchala, baila, la goza, la terrenate. Porque ya empezó el que está sonando. ¿Quién? Sonido Chelsea. Vamos a bailar. Para el Guali y sus Angelitos 13. ¡Cumbia! ¡Sona! ¡Sona, Sona, Sona Nivel y El F intelligento de Arnú! ¡Yé! ¡Chelsea, chelsea, chelsea, chelsea! ¡Aquí nace un éxito! ¡Ah! ¡100% Chelsea! ¡Buscrise! No eres Miguel Martínez ni Javier Barbosa No importa, te presenta la banda más famosa Pequeño sin control, Yodo Chabacoche Cha cha cha, el sano boni güero, el famoso bola Sello bien perro Como dice De Nicolás Bravo salimos a Terrenate y llegamos Los macos de la Bravo ya nos reportamos Ese rojo güera japonés Quitan los ganizos Ricardo, Lola Chilo, Jocón César Muchos famosísimos Kichan Que está Tocho, porque ella se fue Ya presenta el famoso Totola Sus amigas Sofía, Chapi, Sochi Y el famoso Boy Que me arrepentí Como dice En el amor ¿Cómo se llama? Así Pausini En el hospital nacimos, en el barrio nos conocimos Cafeteros de la Loba Así nos pusimos Al chingón de los sonidos Es al que seguimos Con dice Chendo La pequeña Lucy Yusty Pausini Eri Es la niña Lupita Ángel Amiga Moni Para el guali que se agrega Como cafetero bautizo con el sello que me roba Cafeteros de la Loma Otra vez Cafeteros de la Loma Mira que bonito suena En México los aztecas, en Egipto, faraones Terrenate en la padrinomanía Los más chingones, rojo, vin Oso, chiquito, vito Los chúntaros, Toño y Dani Vamos a KB Siempre contigo Vuela palomita, vuela sin parar Esa noche parquero Se viene a reportar Chato, yo, visito ¿Dónde está? Kakari Lama Turro Chicharón Pipo Lachi Ripa Tuntún Patada Chiquis Aparte del Pochis Puro parquero Terrenate centro El fin Marquero Marquero Noviembre, diciembre, enero, febrero Perros de la oscuridad son primeros Así se llama Uno, dos y tres Chicos del Campanario Reportándose otra vez Whiskas, fanático, locho Rosano, pollo, calimba Nero, braya Checo, hueso Master, conga Lachos, famoso, pariente Con el sello de los chicos campanarios México está dividido Estados En estados y naciones Nosotros los únicos que queremos Es que desaconocer a las mejores organizaciones Chamacos Locos Organización de Excel Desde el Barrio Bajo Barrio de la Dojín Patita Galeana Cal, 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 cal ¿Cómo dice? ¿Dónde está? ¿Quién? A ti, camote Con lápiz sin punta No puede escribir No puedo vivir Señor Sin tu amor No puedo vivir A ese sí, rimón ¿Dónde está? Escríbanle bien Ya llegaron los estratos De Guamanda Chamacos de la 19 La tlaxa, la gripa Con la rola de los acordeones Endemoneados ¡Seyo Perro! ¡Seyo Perro! Yo sigo hoy La rola de los acordeones Del cielo cayó un pañuelo Guardado en mil colores La de esquina vencía Chamacas graviteras Las mejores Cortesía del Xoca ¡Seyo! Porque de Guamanda salimos Aterrenada y llegamos Chamacos sin control Las dos de Guamanda Haciendo historias Sonas de Tepón Con la voz del procesador En la tienda Venden motitas En las palmas Produce cocos Angelitos sin control Pocos fueron locos Ese yo Basala, Grappelones Yoki Chino Charlie Changis Con mi voz El Pato Miki Gus Gus Ratatouille Sargeto Y todos los chamacos Sin control No olvides hoy Chamacos sin control Otra vez Chamacos sin control Porque nació la cumbia Nos alimentamos de los versos Y envidias No se vive No se muero De iluminación Solo nuestros versos Escuchan bien chingón Todos los chicos campanarios En el cielo estrellas en la tierra Mujeres bellas Chamacos grafiteras como una de ellas En el amor Cortesía de la hermosa China Pañalos Tornarás 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 En la vida Pagamoso Guali Dos Angelitos 13 La Pagana Padrinomanía Chondar, Otoño Y Dani La Petonia Fomoso Cabe Litocha Chiquito Chiquito Famoso Vinen Loso Jerry Abulilla Miller Pie Barra Chucho Marrito Chelsea Requesadrus JB Josefati China Jimé Niñez Arra Chequí Epe Carmen Carlita Katy Jessy Publicidad Espin Publicidad Escaven Tu que eres poeta en el cielo los compones Esta noche los marqueros van merrones Chatoído Chayis El tabano El tripa cabezos Tutis Patatas Chicharón Brian Aarón Ganda Joves Noche Que parte El cual Unos marqueros Angelitos 13 Sancocho Y a los dos Chachalbe Marqueros Marqueros Una profecía Vaya decía Una gran banda Parecería Jamajo de la reforma Así se llamaría Lo dice el Sancocho Oski, Ciro, Karki, Chonky, Juan Nano, 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 Reiger Siempre el burrito de Chelsea Ellos que distinguen los chamacos de la reforma Chelsea, Chelsea, Chelsea Chachalco Chamacos de la reforma Yeah